Hola, mi nombre es Juan Antonio Benavente, soy profesor de la Escuela Bilingüe República del Paraguay. Trabajo hoy como profesor de matemáticas y estoy a cargo de un proyecto de integración de tecnologías. EdLab 2013 fue una instancia, fue una pausa que nos permitió volver a reencantarnos y poder pensar en nuevas formas de metodologías, de innovación, de creatividad. Y básicamente fue como una especie de paz, así como un cariñito que nos dieron de poder pensar que lo que uno anhela, quiere, piensa, se puede cumplir. Llegamos y había una especie de domos. Físicamente ya fue una manera distinta de presentarse. Y luego eso en términos de contenido fue bastante entretenido porque trajo gente de afuera. Trajo experiencia innovadora y no experiencias que tuvieran así en el extramundo ni que fueran comprobadas, sino que trajo experiencia que aparte fuesen implementadas en lugares y de manera exitosa. Dentro de los ocho talleres que habían disponibles en EdLab 2013, yo escogí el de Gonzalo Plaza, que se llama Puentes Educativos. Mi nombre es Gonzalo Plaza y soy el director de Puentes Educativos. Puentes Educativos es el proyecto más grande de Latinoamérica de tecnología móvil y educación. Es un proyecto de perfeccionamiento docente. O sea, tratamos de que el profesor cambie y mejore su práctica educativa a través de capacitación a distancia y presencial, fomentando prácticas educativas nuevas, innovadoras, alineadas con habilidades del siglo XXI. Se capacitan básicamente en tres temas. El primer tema es una profesión tecnológica. Básicamente es cómo aprender a usar dispositivos móviles, ya sean tablets o celulares, con un uso educativo. Ese es el primer punto. El segundo punto es capacitación respecto a cómo integrar videos educativos que hay disponibles con un sentido curricular. Y en tercer lugar es fomentar habilidades del siglo XXI que los profesores las realicen con los estudiantes. Lo más importante que nosotros nos enfocamos cuando hacemos talleres de perfeccionamiento docente es en inculcarle al profesor, tratar de contribuir en un cambio de paradigma. Que el profesor pase de ser un mero dictador de la clase, donde no interviene con los estudiantes, básicamente dicta y los niños copian. Ah, un paradigma donde el docente es un mediador, un facilitador, donde el conocimiento se crea en conjunto, en términos colaborativos. El taller que voy a dictar ahora consiste en cómo planificar una clase, siendo profesor, cómo planificarla y qué tengo que tener en cuenta, qué no puedo olvidar cuando quiero integrar un recurso educativo digital en mi clase. Bueno, el uso de la tecnología es súper razonable, es potente, es motivacional y todo, pero el uso es medido y sin propósitos bien claros ni definidos, efectivamente tiene impacto cero. Hizo una delimitación de cómo usarlo, cuándo usarlo, de qué manera usarlo y cómo sacarle mayor, por decirlo así, rentabilidad o mayor provecho a estos videos educativos. Eso generaba una conversación bastante enriquecedora, porque la visión era tripartita, la visión era de Gonzalo en Puente Educativo y su experiencia, cómo se implementaba, luego eso de cómo los directivos en términos administrativos y pedagógicos podían hacerlo para integrarlo a sus escuelas y básicamente la mirada nuestra de profesores, cómo sería la implementación concreta y medible en la realidad con los niños y cómo utilizarlo. Ya tenemos tres grandes temas que abordar. Uno, el esfuerzo que son los problemas que ustedes ven cuando se realiza la construcción de clases. Lo segundo, cómo se podría solucionar, hubo unas pistas. Y finalmente, cuáles son las mejores prácticas que ustedes podrían decir, bien, esto es una muy buena práctica, hay que hacer esto para poder mejorar. Hay ciertos elementos que uno no puede olvidar cuando quiere integrarse a un video educativo. Por ejemplo, que sea planificado. Típicamente, el profesor no va al colegio o tuvo licencia, entonces llega el inspector y pone una película a andar y se olvida de la sala de clases. Eso claramente no es un uso planificado, no apunta a un objetivo general, entonces eso es una mala práctica. Un segundo punto importante es que tiene que ser sistemático y frecuente. No sirve mucho aplicar estas metodologías tarde, mal y nunca, una vez al año, una vez al semestre, sino que tiene que ser sistemático y frecuente. Una frecuencia que permita que el estudiante, el niño, lo adopte como una práctica más cotidiana, no tan esporádica. En tercer lugar, los TICs, los recursos educativos, cuando uno los ingresa a la sala de clases, se mete en el aula, tienen que ser convergentes, tienen que ser coherentes. Es decir, tienen que estar alineados al currículum y alineados al objetivo y al aprendizaje esperado que el profesor quiere enseñar. Y segundo, también tienen que estar alineados y conversar con otro tipo de fuente de información. La tecnología no es la única fuente de información, Internet no es la única fuente de información, también están los libros, están las bibliotecas, están las visitas a terrenos. Y en cuarto lugar, tiene que ser un uso interactivo. A veces solemos tener profesores que dictan una clase botando un PowerPoint y ese PowerPoint no interactúa con los niños. Solamente los niños copian o leen lo que está en el PowerPoint. Queremos que la tecnología sea interactiva, sea transversal y sea usada con un aprendizaje aplicado. Bueno, uno de los mayores temores de los profesores en general es que la tecnología los sobrepase, que no sepan cómo utilizarla, no sepan cómo rentabilizarla, no sepan cómo implementarla. Y en este sentido era muy a la mano porque uno tenía que usar un teléfono, lo proveía puentes educativos y siguiendo unos pasos muy sencillos, dos o tres, uno podía descargar ese video, guardarlo, conectarle un parlante y estar a disposición de un data y ya el asunto funcionaba. Por lo tanto, no requería de mucha capacitación ni no requería de muchas barreras de entradas previas. Lo trabajamos, lo vimos, vivimos la experiencia todos juntos, parecíamos un niño y dónde se aprieta, qué play, dónde se saca, dónde se guarda. Vivimos la experiencia así como la debiesen vivir los niños. Y luego eso, con la mediación de Gonzalo, llegamos a buen puerto en términos de saber cómo utilizarlo, cómo llevarlo a cabo, o dónde hacer las inflexiones, o qué metodología utilizar, si había que ver el video completo, si había que hacer ciertas pausas, dónde poner cierto ojo, dónde poner cierto el foco, cómo usarlo para motivar. Según Puente Educativo hay cinco componentes. El primer componente es el tema de la motivación, que sirve como una iniciación, el tema de captar la atención del niño. Luego de eso, él decía que había que utilizar diversas fuentes de aprendizaje. En este caso, una de ellas era Puente Educativo porque lo que hacía era exhibir de manera interactiva un contenido. Lo tercero es que él decía que había que aprender haciendo, en términos de llevar concretamente al hacer, no solo a los profesores, sino a los niños, y era el tercer pilar. Lo cuarto era aprender retroalimentando. Una vez que los niños ya habían vivido la experiencia junto con los profesores, había creado una metodología distinta, diferente, que los alumnos dijeran sus necesidades, cómo se sintieron, cómo lo habían hecho, qué es lo que hubieran ellos pensado, y cómo utilizar eso en el futuro. Y por último, el tema del aprendizaje aplicado. Básicamente, luego de haber vivido la experiencia, de haber compartido cada una de las visiones que se dieron, era cómo se podía aplicar concretamente lo que habíamos aprendido. Tenemos Puente Educativo, tenemos el portal Educar Chile, también hay recursos en un portal que se llama Yo Estudio, del Ministerio de Educación. Entonces, hay una variedad de fuentes de información gratuitas y que pueden ser descargadas para usar estos videos y estos recursos en la sala de clases. No hay que olvidar que los niños de hoy en día, los niños de esta era, son mucho más audiovisuales, mucho más táctiles, están acostumbrados a las pantallas táctiles, entonces tienen otra mentalidad. Ya no podemos seguir ocupando estrategias y metodologías que ocuparon con nosotros mismos, o con nuestros padres, sino que tenemos que adaptarnos a este nuevo rol de los niños. Ciertamente no sirve de nada mostrar el contenido a los niños, a los estudiantes, y después pasar a un tema totalmente distinto. Hay que hacer actividades, por eso el concepto planificación de clase, la planificación que es una guía que cada profesor elabora diariamente, cumple un rol fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que uno muestra, un profesor muestra un video educativo, tiene que ir acompañado sí o sí de actividades en torno a eso, para recuperar el contenido, los conceptos, y volver una y otra vez para que el mensaje sea exitoso. La innovación está de la mano con la creatividad. Y básicamente esto tenía que ver con tener ideas, poder poner soñar, pero después de eso contrastarla con la realidad. Y tercero, una actitud. La actitud por hacer las cosas de una manera diferente, distinta, atractiva, y que pudiese tener el mismo o un mayor impacto en lo que hacemos nosotros, que es la enseñanza.